Hasta los muertos los roban en este país. Y verás, mira, la rotonda no tiene vigilancia permanente, pero tiene iluminación y una alarma. Desconectaron la alarma y por tanto la iluminación. No se ha dado el total de las piezas robadas, pero están interrogando a los vigilantes. Resulta que un año después, ¿se acuerdan que hubo una celebración, un fiestononón, donde hasta Beberequa hubo? Sí, una actriz. Tenía muy buena relación con el delegado y algunos de sus colaboradores, el delegado de Miguel Hidalgo, y le dieron el permiso para festejar su cumpleaños ahí, en la rotonda de los hombres ilustres. Pues después, todos los ojos se pusieron sobre ese punto. Y alguien pensó de una reparación general y reapertura. La rotonda de los hombres ilustres, que por cierto cambió de nombre. Sí, ahora es la rotonda de las personas ilustres. En el Panteón Civil de Dolores. Pues volvió a ser víctima de vandalismo. Placas de las tumbas, fragmentos de las figuras que decoran, y hasta letras de los nombres de algunos de los personajes que descansan en ese sitio, fueron robados el pasado fin de semana. Suena como a complicidad, porque ¿cuánto tiempo se llevan en estar desprendiendo las placas, las letras? No, creo que sea algo que te puedas llevar en una bolsita. ¿Dónde estaban los vigilantes? Pues durmiendo. Y lo malo es que a lo mejor lo usan simplemente para fundir el metal, y ahí se pueden ir, por ejemplo, mascarillas hechas por escultores famosos de personas notables, ¿no? Y esas son obras de arte que no deberían de irse. Pues, no se ha dado un resumen de lo que deterioraron, pero más bien es vandalismo. Sí. Es afán de fregar. A ver, estaba observando nombres que nos hacen llegar nuestros compañeros de producción, y encontramos algunos de los sepultados en ese lugar de distinción, que tienen otra característica, no son generales o políticos, sino que es otra la razón por la que han llegado a ese recinto el más sagrado que tenemos en cuanto a cementerios, obviamente, ¿no? A ver, déjenme poner en orden mi documentación. La rotonda, creada en 1872, a iniciativa de Sebastián Lerdo de Tejada, en el Panteón Civil de Dolores, la delegación Miguel Hidalgo. Ahí están los restos mortuorios de personas que han realizado contribuciones a lo largo de la historia para el engrandecimiento de México. Ahí nos encontramos a David Alfaro Siqueiros, muralista. Emilio Carranza, piloto, está Julián Carrillo, músico, compositor, está Rosario Castellanos, escritora, poetisa, está Eberto Castillo, ingeniero de la Tridilosa. Pues, sus relevancias fueron en diferentes áreas, ¿no? Sí, cómo no, el político, por supuesto. Sí, está también ahí Carlos Chávez. Chávez, ¿no? Lo tienen incluido... El que fue... Salvador Díaz Mirón. Carlos Chávez, ¿no? Músico. Músico. Es que está Ignacio Chávez también, que fue cardiólogo. Cardiólogo. Sí. Él fue el fundador del Instituto... Bueno, lo que era Hospital de Cardiología. Salvador Díaz Mirón, que a pesar de haber librado contiendas mortales con sus enemigos... Sí, y haberse echado varios. Su poesía rebasa los límites de la popularidad y la grandeza. A Gutiérrez Zamora, que era gobernador, lo retó abiertamente a duelo y dijo, no porque tengo un compromiso con el pueblo de Veracruz. Entonces, contó los días que le faltaban de gobernador y cada vez que publicaba una columna le decía, te faltan doscientos treinta y dos días. Le ponía ahí para que supiera cuánto le faltaba para morir a Gutiérrez Zamora. No, está lleno de anécdotas. Su vida y su actividad. Expulsado de México. Lambiscón mayor cuando Porfirio... Cuando... El Chacal... Vitoriano Huerta... Está también Virginia Fábregas. Gracias. Me encuentro por aquí... A... Doña Emma Godó... Con quien tuve el honor... Nunca me cansaré de decirlo... De trabajar codo a codo... Está también Agustín Lara... Muy merecido. María Lavalle Urbina... Sebastián Lerdo de Tejada... Está Vicente Lombardo Toledano... Está también... Ramón López Velarde... El creador de aquel hermosísimo poema... A México... De suave patria... Suave patria, claro. A ver... Está Francisco Martínez de la Vega... Se fue con... Periodista... Periodista, sí. Sí, Pepe Martínez de la Vega... Nada más que este actuó en radio... Y tenía un personaje... Creo que es el autor de... ¿Cómo se llama? Este... El equivalente a... A Sherlock Holmes... Ah... Este... Pito Pérez... No. Perdón, no, no... El... El de Peralvillo... Sí. Peter Pérez... Peter Pérez... Sí, exacto. El detective de Peralvillo... Pero ese era José... El otro es... Manuel... Francisco... 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 Sí, Francisco... Ese fue el gobernador de... De... De San Luis... Ah, sí... San Luis Potosí... San Luis Potosí... Entonces... Es que lo señalan aquí como periodista... Sí, pues colaboraba en la revista siempre... Ándale... El de los originales... Está Mariano Azuela... Escritor... Sobre todo sus obras... Aquella de Los de Abajo... Hay un... Hay un epigrama del Igor y que... Su nieto no iba a dar clases nunca... Y precisamente para referir que les pesaba mucho el... El apellido... Dice... Ya se rumora en la escuela... En son de chungue y relajo... Que al caro maestro Azuela... Pesan mucho los de abajo... Qué broma... Qué pesada... Terrible... Pero... Le perdió el respeto totalmente... Como literato... Sí, sí... Ahí está... Un hombre caminó por Hollywood Boulevard... Con un pico escondido en una caja de guitarra... Al llegar a la estrella de Donald Trump... En Hollywood... La hizo añicos... La estrella del presidente de Estados Unidos... Fue destruida con herramienta de construcción... La madrugada de hoy... De acuerdo con... Reportes iniciales... El hombre caminó... Con un pico escondido... En una caja de guitarra... El republicano recibió el reconocimiento... En enero de 2007... En su papel protagónico... En aquel programa... Que tenía los aprendices... En la tele... Su frase era... Despedido... Estás despedido... Estás despedido... Era interesante... El programa... Sí... Se trataba de descubrir talentos... En la administración de negocios... Sí... Básicamente era eso... Porque él los incorporaba a sus... A sus empresas... Pero esta estrella... Ya había sido vandalizada... Es más... En varias ocasiones... Despedido... Permane recogn Teresa... Está... Ent cherida... Aquí puedes hacer relación con... maybe you... Dud siabas Una aislada... En... Gracias por ver el video